Música Y muy buenas mis queridos niggas y bienvenidos a un nuevo vlog de Welt Y si, estoy en pijama ¿Algún problema? Bueno, así es todo más familiar Llevaba mucho tiempo sin subir un vídeo Siento mucho la tardanza, pero es que ha habido muchas cosas de por medio No quiero hacer tampoco un vídeo largo, así que intentaré ser lo más breve posible Bueno, en primer lugar, quiero felicitaros a todos Los que me estáis siguiendo en el canal Por ser tan pacientes y porque moláis mucho En segundo lugar, deciros que este canal como tal El de hacer Vlogs Gameplays cumplió en septiembre dos años El tiempo pasa volando, sí Dos años ya, tío Y me hubiese gustado hacer un especial sobre esto Del canal Y los dos años, pero no pudo ser Lo siento mucho, pero es que parece que os tengo olvidados Pero no es así Estáis aquí, estáis aquí Bien, ahora toca explicaros por qué tanta ausencia Y antes de este bajón Del canal también hubo un bajón de vídeos Todo esto lo explicaré ahora, no os preocupéis Primero de todo En aquella época en que subía como unos tres vídeos por semana Aproximadamente, había días que más, días que menos Yo trabajaba Pero era un profesor particular Es decir, tenía clases de inglés o matemáticas Ganaba el dinero suficiente para ayudar en casa Y bueno, alguna tontería para mí Como juegos o pagarme clases, ahorros También hacía clases de francés De aprender y tal el idioma Porque el inglés, bueno Iba bien y prefería aprender otro idioma Y bueno Esto era lo que hacía en aquella época El resto lo tenía todo libre ¿Y qué hacía con ese tiempo libre? Pues lo empleaba para hacer vídeos Y mientras renderizaban Pues me ponía a jugar O investigar del tema O mirar, descubrir nuevos juegos Qué más podía hacer para el canal En aquella época no tenía internet en casa Lo que me permitía aprovechar el tiempo De una forma diferente Bueno, los que hayáis pasado una época De tener internet a no tenerlo Sabréis de qué entenderéis seguramente Y bueno, ¿qué pasa ahora? Bien, ahora trabajo en un restaurante Muy chulo por cierto Y me encanta Pero chupa muchas horas de trabajo Así que el tiempo para poder grabar Pues se queda muy reducido Y pensaréis que bueno Al menos podría subir algo de vez en cuando Y tal Pero no Soy de esas personas que prefieren grabar Cuando no hay nadie en casa Y ahora Bueno Y antes no había casi nadie Pues solo podían haber tantas Ahora por motivos de faena de mi padre Se pasa mucho tiempo en casa Y prefiero ahorrarme ya explicaciones Vale, de por qué subo cosas a YouTube Y tal Es una ficción y me gusta Pero es mi vida Y prefiero que no sepan nada de esto Tengo una edad para hacer mis cosas Y lo hago No obstante Aún podría subir algún que otro vídeo Pensaréis Pues no Error El PC que tengo es una castaña ¿Vale? Es que es que es una mierda Ya tuve problemas el año pasado Cuando el Vista se puso tonto Y tuve que pasarme a Windows 7 No iba a internet Es increíble Pero bueno Esa es la razón por la cual Dejé de hacer gameplays de Spore Y de algún otro juego Y se quedara a medias El paso de esto Ha perdido juegos Partidas y tal Pero bueno No es solo eso Cada día el PC aunque esté a Windows 7 Va más lento Y a día de hoy no puedo jugar al load Y si juego es contra vos Va fatal Va a dos frames por segundo Y encima cada cinco segundos Se para completamente Nada Total Este ordenador tiene ya siete o ocho años Si hago un vídeo Renderiza lentísimo Que se puede aguantar Pero va muy lento Y encima el internet que tengo Va muy lento Por cierto El internet que tengo Y sí que subo vídeos Pero no en mi canal Ese es el otro inconveniente Tengo un canal alterno Bueno Mejor No es lo mismo A ver No es lo mío No es mío el canal ¿Vale? Es un canal donde colaboro Y es de temas referentes A la saga de Legend of Zelda Que si os gusta Os lo recomiendo Porque vamos subiendo Actualizaciones Noticias y tal Y bueno También consume muchas horas De dedicación Ese canal Perdón Estaréis pensando Que con un trabajo como tal Pues podría permitirme El lujo De tener Un PC pepino Bueno Es algo que está ahí En la lista De posibles Y que está pendiente Veréis las cosas Van bien en casa Aunque con la crisis Y eso Pues tengo que ayudarles Y bueno Me deja prácticamente Con cuatro perras Para ir viviendo Por... O sea Para tener con mi dinero Para hacer mis tonterías Y tal Que no me quejo Y no me sienta nada mal Porque me encanta Ayudarme en casa La familia La familia La familia Es lo primero Vale Entonces es eso Con suerte En marzo O en abril Si todo va bien Ojo Si todo va bien Podré comprarme Un pepinaco De PC Y podré grabar Cosas de mejores juegos Y mejor calidad Todo Ya me entendéis Esto incluirá claramente Un rework en el canal Ya todo contenido visual Mejorará Las intros Secciones nuevas Pero todo eso Tras el cambio de PC Y un internet potente Mirad si veía feo El asunto De... De cómo va el canal Internet Ordenador y tal Que estaba Incluso Planteándome Abandonar el canal Por completo Porque es que No le veía futuro Y dedicarme Exclusivamente Al universo de Zelda Que es el canal de Zelda Que sí A este le veo mucho futuro Al canal Va saliendo a flote Y nada más Sub que este Por vídeo Pero Lo pensé Y quiero seguir Con este canal Me gusta Es mi canal propio Me gusta hacer cosas Para él Cuando pueda hacerlas Las haré por supuesto Hasta entonces Tengo que pensar Un par de ideas Para el canal Mientras sucede Toda esta evolución Que prefiero Explicarlas En su propia sección Cuando la cree No tardaré mucho Pues es algo Que me encanta Lo que sí que voy a daros Es una pista No tenía nada que ver Con videojuegos Ni vlogs Aunque sí Tiene opinión Y es una de mis pasiones Creo que es una sección Que os gustará Y si funciona Quizás siga dedicándome a ella Tras el traspaso a un nuevo PC Espero que seáis pacientes Con todo esto del ordenador He hecho este vlog Para teneros al día Y para que veáis Que no los tengo abandonados Que llevaba ya casi dos meses No Llevaba ya dos meses Sin subir nada Recordad que mi canal Aunque solamente tenga Un poquito más de 100 vídeos Detrás de este canal Es todo un experimento ¿Qué hay que decir con esto? Significa que aun haciendo vídeos Concretos de partidas Y tal De gameplays No he encontrado El camino aún A seguir Porque la mayoría de sus vídeos Bueno Tienen cada uno por aire Pero aunque haya gameplays No he encontrado aún la estela De que tiene de seguir el contenido del canal Y en gran parte eso se debe Pues a las dificultades que tengo Con el ordenador Con esta basura Y bueno Es por eso Que se han hecho vídeos Que no han tenido continuación Y que he dicho Que tendrían de series O vídeos parodia Y todo eso Que si la tendrán Pero que no puedo con esto Porque son muchas horas Perdidas simplemente Para que cargue Y bueno Se intentarán avanzar Porque tengo muchas ilusiones De seguir con esas series Que se quedaron a medias Y otro tema a destacar Es el vídeo Que más repercusión Ha hecho en mi canal Que es la parodia De la cinemática De League of Legends Cuando hicieron lo de la beta Y tal Que es el vídeo más visto del canal Sin contar cosas Que no tenían que ver Con el tema del canal Que tenía anteriores Aunque su fama es otra cosa Porque gusta tanto Igual que no gusta Es odiado y amado Partes iguales Pero es que es totalmente lógico Es mi primera parodia No tengo recursos potentes En este PC Y encima el micro es un lastre Porque se oye mal Y además era yo Todo el rato doblando Hay gente que tiene buenos doblajes Porque son varias personas O si no es el puto Vamos yo soy mal Pero esto me ha servido Para aprender Por eso digo Que es un experimento Mi canal Con cada vídeo que hago Aprendo cosas nuevas Que me gustan Y es que lo que me gusta Es hacer eso Hacer cosas Y aprender cada día Con algo nuevo Saber que gusta la gente Que no le gusta Para ir mejorando Mis próximos vídeos Y ofreceros un mejor contenido Es por eso Es por eso que Tras el nuevo PC Intentaré Aprender a usar programas Y descargarmelos Más competentes Y punteros Para hacer efectos Y ediciones más profesionales Porque lo que tengo ahora Es una mierda Cualquier niño De 11 años Suele hacer mejores cosas Que yo Porque tiene un PC Más potente Y sabe más Y yo Ay ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que parece esto El cuento de la lechera De que ya me estoy cenando En el castillo Y ni siquiera Aún he puesto El primer ladrillo encima Pero espero que con el tiempo Pueda hacer un mejor contenido Para vosotros Que es lo importante El canal Vosotros sois el canal Sin vosotros no soy nada Y bueno Hasta entonces Podréis verme En el canal de Universo Zelda Y en los próximos vídeos Que haré aquí En esta época de traspaso Espero que os haya gustado Este avance Y por lo menos Os haya abierto el apetito Para lo que vendrá Antes de despedirme Voy a hacer un pequeño esquema De lo que tengo pensado hacer En esta época de cambios Primero de todo Hacer un vídeo Introduciendo una nueva sección Que aún es Surprise Que ya aviso Sin tener recursos Porque de honesto No se tienen recursos Va a quedar todo muy profesional Ya veréis Ya me las voy a apañar Para que quede todo muy bonito Y recordad la vista Es una de mis pasiones Y no son ni videojuegos Ni música Quien me conozca lo suficiente Sabrá al momento De que hablo Tampoco sea difícil Que más hay Aparte de música y videojuegos Que guste a todo el mundo Y bueno Lo siguiente será Aparte de dicha sección Explicar que quiero ofreceros En el canal más adelante Por poneros un ejemplo Quiero publicar un vídeo A modo de petición Porque yo no sé hacerlo Y cuando tenga recursos Quizá tampoco sea Porque no soy un profesional De lo que quiero hacer Con mis intros Pues soy un patoso Para hacer animación Porque la animación De la intro Son dos segundos Que tardé dos horas Y si alguien me quiere ayudar Algún valiente Pues le estaré muy agradecido Pues eso Haré un vídeo Explicando que serían Mis intros planeadas Porque no tengo Tomas en la cabecita Con dibujos hechos a mano O explicándolo bien Para que os hagáis una idea Y sin contar eso Pues qué más voy a hacer Trabajar y dedicarme a jugar Si es posible Seguir con el contenido Del otro canal De Universo Zelda Y con lo que vaya haciendo Y también grabar Alguna partida en LOL Si se puede Pero en casa de un amigo Y subirla Pero lo veo muy difícil Porque grabar en casa de un amigo No quiero putear el día Ahora sí chicos Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Vuestra opinión cuenta Me gusta, no me gusta Favoritos a la basura Lo que decidáis hacer con el vídeo Me es importante Y si tenéis ideas Para el canal Proponedlas Estoy encantado Con las críticas y opiniones Que me dais De lo contrario Si tenéis que decirme algo negativo ¡Iros a tomar por saco! Eso coño chicos Si alguna propuesta dicha No os ha convencido Decídmela Y dad otra opción Ya por último Si es tu primer vídeo Que ves Mío Amigo mío No sé que habrás pensado de mí Pero te invito A que te suscribas Pues con lo dicho Creo que no es momento Para perderme en el mapa Quizás te pierdas En los próximos vídeos A más de buenos Apúntate Si no te suscribes A menos apúntame por ahí En plan No perdé de vista A este tío Ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo Soy Warlin5 Y este ha sido mi vlog Número 12 Hasta luego Mis queridos niggas Espero que valga la pena De tener un PC nuevo Porque hostia Esta patraña Va muy mal Miradla Quiero que veáis Esto es una soberana Mierda Pero soberana Mierda ¿Por qué? Porque es inútil Tarda tres putas horas Encargarme casi un vídeo Ya no es por internet Sino que leerlo Todo va mal Necesitaba desfogarme chicos Así que Comprendedlo Palmadita Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!